Pablo Zambrano, directivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas, hoy nos encontramos presentes en el Hospital Maternoinfantil de Caricuao, precisamente porque estamos realizando una protesta ante la persecución y atropello y humillación por parte de la jefa de personal en contra de los trabajadores, sobre todo los que pertenecen a su departamento. Esperamos también la presencia de la doctora Catiusca Martínez, quien es la directora de Recursos Humanos, quien llamó a las organizaciones sindicales a fin de evitar que protestemos en dicho centro de salud y esperamos que haya una respuesta satisfactoria y por supuesto cambie de este hospital a la ciudadana ya mencionada. Recuerdo que aquí anteriormente realizamos protesta porque se nombró un colectivo de salud que vino a atropear y a perseguir a los trabajadores, fue cambiado y tuvimos la mala suerte que nos mandaron a esta ciudadana que le ha dado continuidad a esta situación que por supuesto todo el mundo rechaza porque nadie tiene derecho a protestar, a humillar ni a perseguir a ningún ser humano y menos a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores están siendo afectados? Bueno, ante este hecho, porque esto por supuesto va en contra de la paz laboral, hay más de 350 trabajadores que prestan servicio en este centro de salud.